Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien por el día de hoy, en esta ocasión en la sección de personajes históricos, hablaremos sobre la vida y acciones más importantes de Ignacio López Rayón, un personaje que nació en un día como este pero de 1773, y sin nada más que decir, empecemos. Su nombre completo fue José Ignacio López Rayón y López Aguado, y nació el 31 de julio de 1773, siendo originario de Tlalpujagua, Michoacán. Sus padres fueron Andrés Mariano López Rayón Piña, y María Josefa Rafaela López Aguado, fue el primogénito de sus nueve hermanos y su familia era de clase media alta, ya que su padre era arriero de las tierras de la Hacienda de Bravo y del Rancho de Arroyo Zarco, además de adquirir las ganancias de una pulpería de Tlalpujagua. Ignacio estudió en el Colegio de San Nicolás de Valladolid y en el Seminario Tridentino, ambos institutos situados en Michoacán, para que una vez que concluyera sus estudios, fuera al Colegio de San Ildefonso a estudiar leyes, donde concluyó exitosamente sus estudios y se tituló de abogado en 1796. Después formó parte de la Real Audiencia, donde pronto conocería a varios abogados que destacarían por formar parte de los Guadelupas, una organización que destacaría por estar a favor de la independencia, siendo uno de los más importantes, Francisco Primo de Verdad y Ramos. Sin embargo, en 1805 dejó de ejercer de abogado en la Ciudad de México y tuvo que regresar a su lugar natal, ya que su padre se enfermó y murió, por lo que tuvo que encargarse de las labores familiares, que iban desde actividades en el campo hasta actividades mineras. Su protagonismo en el movimiento de independencia comenzó el 23 de octubre de 1810, cuando fue designado como secretario del gobierno americano por Miguel Hidalgo y Costilla en Marabatío, Michoacán. Acompañó a las fuerzas insurgentes en las batallas de Monte de las Cruces el 30 de octubre de 1810, la batalla de Aculco del 7 de noviembre del mismo año, la batalla de Guadalajara del 25 de noviembre y la batalla que le costaría la vida a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, la batalla en el puente de Calderón, situado en las afueras de la ciudad antes mencionada. Tras la muerte de estos personajes, Ignacio sería uno de los encargados de continuar el movimiento, encaminado con el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón. En marzo de 1811, se le designó como general y comandante del ejército insurgente, durante una reunión ubicada en Saltillo, Coahuila. Gracias a él se pudo lograr varias victorias importantes para el ejército insurgente como la del puerto de Piñones, Coahuila, del 1 de abril de 1811, la toma de Zacatecas del 15 de abril del mismo año, o la batalla de El Maguey del 2 de mayo que aconteció en el actual estado de Aguascalientes. Sin embargo, de los años de 1812 a 1813 perdió varias batallas como la de Zitácuaro el 2 de enero de 1812, la batalla en Tenangou de mayo de este año, o la batalla en el Cerro del Gallo, cerca de su natal Tlalpujagua. Sería en Zitácuaro, Michoacán, donde Ignacio establecería la Suprema Junta Gubernativa de América. Y sería en esta reunión en la que se elaboraron los elementos constitucionales, un documento de 38 artículos en las que se establecía lealtad y reconocimiento al rey Fernando VII, además de establecer una igualdad de castas, la abolición de la esclavitud y la libertad de expresión, los cuales serían un antecedente importante a la presentación de los sentimientos de la nación de Morelos. Y sería miembro de este congreso hasta 1815, cuando Morelos fue fusilado en el mes de diciembre. Aún así, continuó la lucha de independencia pero fue acorralado en julio de 1816 en el Cerro del Cóporo, junto a su hermano Ramón y cerca de sus 500 hombres, de los cuales, algunos estaban enfermos de viruela, allí permanecieron bajo el asedio de Agustín de Iturbide y su ejército realista. Para el 7 de enero de 1817, ya sin recursos para permanecer, negoció por su vida y la de sus hombres y lo logró. Sin embargo, al volver quiso dirigir de nueva cuenta a las fuerzas insurgentes pero no lo consiguió, por si esto fuera poco, gracias a su derrota ante Iturbide. Y al no reconocer la Junta de Juajilla que apoyaba a otro grupo de insurgentes afectados por las fuerzas realistas, fue como Nicolás Bravo lo tomó preso y luego caería en las manos de los realistas en este mismo año. Su destino sería morir fusilado, pero fue trasladado a Tacuba el 15 de noviembre de 1820 y posteriormente fue liberado. Para 1821, apoyó el plan de Iguala de Iturbide, con el cual comenzaría a poner el desenlace del movimiento iniciado en 1810. Ahora nos remontaremos a 1822, pues en este año Ignacio fue nombrado como tesorero de las Cajas Nacionales de la Intendencia de San Luis Potosí. Para 1823 fue nombrado como diputado constituyente del Segundo Consejo General y para 1824 firmó en la Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de la República Mexicana, documentos que formarían el gobierno federal. En 1824 fue declarado como benemérito de la patria y fue comandante general en Jalisco, pero dejó este lugar en 1827 para que pudiera pertenecer al Supremo Tribunal de Guerra y Marina. El 2 de febrero falleció en la Ciudad de México y sus restos se encuentran en la Iglesia de la Santa Veracruz, ubicada en la Ciudad de México. Ahora pasemos con algunas de sus curiosidades. Era un criollo, es decir, un hijo de padres nacidos en Nueva España de ascendencia europea, curiosamente esta clase lideró la lucha, desde un principio por las injusticias que vivían por parte de los peninsulares, es decir, los españoles que residían en América, en este caso, Nueva España. A pesar de esta inconformidad, los criollos le eran leales al rey de España por lo que, el movimiento se hizo desde un principio para reconocer a Fernando VII como único rey tras la invasión napoleónica al reino español. Aunado a este aspecto, es esta la razón por la que en sus elementos constitucionales le piden reconocimiento. Cuando estudió en el colegio de San Ildefonso comenzó a conocer los temas sobre derecho, gracias a obras antiguas como las Institutas de Justiniano, las Siete Partidas de Alfonso X, las Leyes de Toro de 1505, la recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias de 1680, entre otras más que eran necesarias para obtener el título de abogado en aquel entonces. Cabe decir que fue un alumno excepcional y cuyos maestros lo consideraban como un ejemplo a seguir. Cuando fue enjuiciado en febrero de 1818 en Cuernavaca, José María Pérez Palacios escribió los argumentos y razones por las que Ignacio aceptó entrar al movimiento, siendo la primera de ellas el descontento que le tuvo a Manuel Godoy, conocido también bajo el título de El Príncipe de la Paz, esto porque dicha paz no ayudó en nada y solo hizo que la corona decayera mucho más. Además de quejarse del motín de Aranjuez del 17 y 19 de marzo de 1808, que provocó la renuncia del rey Carlos IV, y la entrada al reino a su hijo Fernando VII, además de criticar la invasión napoleónica, considerándolos como unos ambiciosos de poder por parte de su líder. Otra de sus curiosidades es que él fue el primero en promover el culto septembrino, es decir, la conmemoración del movimiento de independencia, siendo Huichapan la primer localidad en llevar a cabo la ceremonia el 16 de septiembre de 1812, además de conmemorar las figuras de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Cuando fue creado el periódico El Despertador Americano en diciembre de 1810, Ignacio fue uno de sus principales promotores. Su modelo político era implementar una monarquía constitucional que rigiera en la América septentrional, en pocas palabras, en Norteamérica. Y por último, tenía un plan de hacer relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Haití, naciones que ya habían conseguido su independencia. Y así es como termina este video, si les gustó pueden regalarme un like, pueden dejar un comentario y sugerencias para el personaje del siguiente mes, y te invito a que te suscribas para más contenido así. También los invito a seguirme en Instagram y a unirse al grupo de Discord, ya que por este medio hago publicaciones y les informo sobre futuros videos, dinámicas, etc. Les mando un saludo hasta donde me estén viendo, cuídense, hasta la próxima.